Girón en el lente, un proyecto innovador que a través de la imagen plantea la generación de actividad económica y cultural del cantón. Hizo un llamado a los amantes de la fotografía a captar la belleza del temístico cantón a través del lente sensible de una cámara fotográfica, obteniendo resultados maravillosos producto del reflejo de las sensaciones que pueden producir ciertas deseres. Esta edición se denominó El D de las Tradiciones. Es nuestro afán de crear una reserva fotográfica con toda esa gama de acciones, costumbres y memorias que hacen de un lugar algo único y hermoso. El espacio físico del Museo Casa de los Tratados viene constituyéndose un referente de los datos culturales de Girón, y esto gracias a la desinteresada labor y el juicio de instituciones que se preocupan por este ámbito del placer humano. Esperamos continuar recibiendo el apoyo de los actores y futuros auspiciantes, a quienes, por cierto, extiendo mi cordial agradecimiento. Invito a la ciudadanía a recorrer los trabajos expuestos y formarse su propia y personal apreciación. Entrega de premios a los ganadores de acuerdo a las votaciones de sus redes sociales. Anthony Galán se hace acreedor al primer premio por 892 votos. Con 656 votos llamamos a la señorita Erika Guzmán por su fotografía de emoción histórica. Tercer lugar, con 293 votos, la señora Dina Quezano. Tu son a fuego lento, pinto en el viento, labios cantores, tu voz guarda un rumor, viejas batallas, tiempos cautivos, color de suave acento, eres aliento en mi voz. Agradecer la presencia de todos ustedes por ese tiempo dispensado a esa pequeña muestra de cultura, a esta exposición de, no de pintura, perdón, sino de fotografía. De que la gente exprese a través de sus ojos, de una foto, lo que sienten por este cantón querido. Se consideró muchos aspectos en cuanto a la técnica, obviamente la composición, la profundidad. Bueno, eso en cuanto a los aspectos técnicos, pero también, más que eso, también obviamente se tomó aspectos como, por ejemplo, la espontaneidad de la fotografía. Obviamente también un aspecto muy interesante es la cotidianidad de la gente, el diario vivir, las tradiciones, las costumbres que tiene la gente. Eso, sobre todo, creo que prevaleció para el escogitamiento de las fotografías. Bueno, en mi opinión es un concurso que está haciendo, promoviendo el turismo, más que nada las costumbres de nuestra tierra. El hecho de que hemos salido de aquí, del cantón, no quiere decir que nos hayamos olvidado de nuestras raíces. Y el concurso me ha parecido una excelente forma de unir a personas que ya hemos salido de esta tierra, o sea, gente que no es de aquí, yo hablo por mi esposo, que también estuvo concursando. Y, sí, 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 es un bonito concurso y hay diferentes aspectos que no todos lo notamos. A veces pasamos aquí, pero no lo vemos así. Mi intención a mí personalmente fue la foto del señor de Girón con el fondo del templete de aquí, de la Casa de Otratas. Del monumento. Del monumento, exacto. Y se demuestra la religión que tenemos en nuestro pueblo, al señor de Girón. Y también el monumento a los héroes del portete. Bien, a mí me parece algo muy significativo para el crecimiento de la cultura de este querido cantón como es Girón. Es el segundo concurso de este tipo que se le realiza. Y ya se puede apreciar una mejora respecto al año anterior. Hay una mejor participación, mejores fotografías. La espera es que eventos como este se multipliquen y que este mismo siendo el iniciador de esta ola cultural, por llamarle de alguna forma, pues pueda seguir creciendo, mejorando, teniendo mayores auspiciantes.